Muchas gracias. En primer lugar, siempre agradeciendo la invitación para exponer sobre este tema requisitos y documentos para acogerse correctamente al drawback. Específicamente me han pedido que cuente experiencias, cómo iniciamos acá en los programas ADOT, dirigidos a empresas exportadoras, que nosotros asesoramos para poder acogerse al drawback a estos empresarios. Ese contenido que vamos a ver hoy día, los beneficiarios, cómo se adquiere el insumo importado. Una de las situaciones importantes es que, me acuerdo que teníamos acá en los programas ADOT, en la muestra, un productor de chocolates. Y este productor de chocolates llegó a los cursos ADOT de Promperú para poder acogerse o quería acogerse al drawback. Estoy hablando allá por los años 2014 aproximadamente, recién estábamos en la transición de lo que era el drawback manual y pasamos al drawback electrónico. Entonces, era todo un cambio que necesitábamos capacitar a todos los pequeños empresarios exportadores. Entonces, lo primero que hicimos para ver si este empresario que fabricaba chocolates, que exportaba, que era un potencial exportador y que quería exportar a USA, a Estados Unidos, el primer requisito es que sea exportador, que este chocolate sea producido en el Perú. Le explicábamos eso, que debía haber requisitos esenciales para acogerse al drawback. Y el primer requisito esencial es que sea productor, no comercializador, sino productor. Entonces, lo que teníamos que hacer, le dijimos a este señor, a este empresario, antes de enviar tu solicitud, es ver tu planta de producción. Requisito importante, su planta de producción. Fuimos a su planta de producción y efectivamente él producía, a través del cacao, el chocolate. Una mezcla de cacao, suero de leche, azúcar y salía este chocolate riquísimo, de dos presentaciones. La situación era que, para acogerse al drawback, le decíamos, necesariamente dentro de este producto tiene que haber un insumo importado. Es el tercer requisito esencial, vuelvo a repetir. Primero, que seas exportador. Segundo, que seas productor, exportador. Y tercero, que exista un insumo importado. Pero ese insumo importado debió pagar a Arancel. Entonces, le decimos, ¿no? Y este insumo, ¿dónde está el insumo importado acá? El cacao es nacional, la leche es nacional, el azúcar también. Y, ¿dónde está el insumo importado? Y abríamos el chocolate y nos decía que esta parte metálica, ¿sí? Del chocolate, papel metálico, es importado. Entonces, ya cumplía el requisito para acogerse al drawback. Ya luego vienen, definitivamente, los requisitos formales. ¿Qué teníamos que hacer? Que teníamos que tener un orden, ¿no? El problema de los exportadores, de algunos, no todos, que no visitábamos a su planta, era que eran muy, pero muy desordenados. Porque cada vez que tú tienes o te quieres acoger el drawback, estás sujeto a fiscalización. Y, por lo tanto, y por lo tanto, la aduana te va a revisar. Y tienes que tener, pues, tus cartas, tus guías de remisión, etcétera, ¿no? Todos tus documentos. Lo primero que tenemos que entender es que el drawback es un régimen de perfeccionamiento, según nuestra ley, que es un promotor a las exportaciones. Es un tratamiento diferenciado en el Perú, porque acá en el Perú se considera un beneficio tributario. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, en el mundo, si yo, por ejemplo, el drawback en el mundo, si yo, por ejemplo, he pagado por este papel metálico de importarlo, de arancel, por decir un ejemplo, 100 dólares, si yo exporto los chocolates en el mundo, lo correcto fuera que mi devolución de drawback fuera 100 dólares. Eso fuera lo correcto. Porque el drawback lo que devuelve, ¿qué cosa es? Son los aranceles pagados. ¿Por qué? Porque yo este papel metálico no se produce en el Perú. Entonces, pago un arancel. Así es en el mundo. Pero en el Perú tenemos, pues, un procedimiento simplificado. Y al ser un procedimiento simplificado, solamente nos exige que el insumo sea importado y nos van a devolver el 3% del valor FO. ¿Correcto? El 3% del valor FO. Y ahí tenemos, pues, ¿no es cierto? Nuestra base legal viene de larga data, del año 95. Tenemos el procedimiento, el INTA PG7, donde está cómo se debe solicitar el drawback web a través del sistema electrónico de restitución simplificada. ¿Sí? Simplificada. Hay un principio básico, es que no se debe pagar derechos arancelarios por mercancías que no van a ser consumidas aquí en el país. Por ello, cuando se exporta el producto, como el ejemplo acá en el chocolate, este arancel debe ser devuelto. Ese es el principio básico. Por acá se genera varios puntos de vista. Algunos dirán, no, que el drawback son subvenciones, ¿por qué? Porque devuelve un poco más, etc. Pero la ley define que es un régimen aduanero como consecuencia de qué cosa? De la exportación, que permite obtener parcial o totalmente esos aranceles que hayan grabado la importación de mercancías contenidas en los bienes exportados, costo durante su producción. Ahora, hoy este beneficio es 3%. Ha habido variaciones, ¿no? En el gobierno pasado hubo variaciones, subió hasta 5%, luego bajó a 4%, luego bajó a 3%. En el presente gobierno, al inicio del presente gobierno, me acuerdo más o menos en octubre del 2016, subió 4%, pero con este decreto supremo, con la condición de que el 31 de diciembre del 2018, o sea, a partir del 1 de enero del 2019, regrese a 3%. Eso subió a 4% hasta el año pasado, hoy la tasa es 3% del valor FOC. Y mire, lo primero, debe haber una importación, una importación de un insumo, ¿sí? De un insumo. Ahora, de un insumo que necesariamente tiene que pagar derechos arancelarios. Este insumo tiene que formar parte del producto producido. Vuelvo a mi ejemplo de los chocolates. Lo que importa es este insumo. ¿Qué cosa? El papel metálico. Pero también podría ser otro insumo, ¿no? Podría ser de repente el suero de leche, pero tiene que haber necesariamente mínimo un insumo. Pueden haber dos, pueden haber tres, pero lo que no debe hacer es que debes tener doble beneficio. Es decir, cuando importas un insumo, no puede haber la posibilidad de que te acojas a una preferencia arancelaria. Si te acojas a la preferencia arancelaria, ya no eres merecedor al dropback. Pero si pagas arancel y esto produce, o sea, forma parte, tú lo exportas, ¿sí? Das tu manifestación de que debes agujarte al dropback con el código 13 en tu edad de exportación. Entonces, revisa y efectivamente acá está el insumo importado y eres merecedor a poder solicitar la devolución del dropback. ¿Qué es lo que nos dice este RTF, esta jurisprudencia? Es que se debe, ya es una jurisprudencia antigua, se debe cumplir todos los requisitos sustanciales del artículo 5. O sea, los requisitos sustanciales que están en la norma. ¿Sí? Que importes un insumo importado, que hayas pagado arancel, que hayas producido y que hayas exportado y la dan esté regularizada. Pero también tenemos requisitos formales. Y para eso necesitamos que el empresario exportador sea ordenado. por ejemplo, las guías de remisión, por ejemplo, que cuando pague utilice la detracción, pague la bancarización, con bancarización, etcétera. Requisitos formales, que tus trabajadores estén en planilla y todos esos requisitos formales importantes en el proceso productivo del drawback. Ahora, acá viene la disyuntiva, ¿no? El drawback es un subsidio, el Tribunal Fiscal primero nos dice no. Luego, en el 2006, nos dice sí es un subsidio, pero el arancel excedente. O sea que, si yo pagué acá 100 dólares, pero como he simplificado la restitución y me han devuelto 200 dólares, la diferencia es el subsidio, ¿sí? La diferencia es el subsidio. Ahora, para confundir dos más, en el 2015 sale otra RTF, ¿no? Que alude que no es una restitución, se refiere a una devolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se devuelve al arancel, dice este RF, no se devuelve al arancel, lo que se devuelve es un porcentaje del valor FOT. Esa es la particularidad de nuestro país, que acá se devuelve un porcentaje. Y como a través de la tecnología lo ven otros países del mundo, ¿sí? En otros países el drawback devuelve netamente el arancel, el arancel netamente pagado en el producto importado que tú consumes en el proceso productivo. Ahora, ¿quién es el beneficiario? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Sí? Las empresas productoras, exportadoras y las empresas exportadoras. Correcto. Pero atención acá porque esto es importantísimo y es una pregunta que siempre nos hacen. Había un caso de un joyero, ¿no? Un joyero que viene acá a los cursos de los programas ADOC a querer solicitar su drawback web porque él había exportado joyas a Estados Unidos. Entonces, vamos a hacerle su diagnóstico, ¿no? Porque nosotros hacemos, nuestra asesoría consta de tres etapas. El primero, el diagnóstico, si cumple los requisitos sustanciales y formales, lo segundo, la solicitud electrónica del drawback y la tercera etapa, la fiscalización asistida. Y me acuerdo que llegamos a su planta o su local que queda acá en Vía Beneto, casi por Gerón de la Unión en Plaza San Martín. ¿Qué es lo que sucedía? El problema es que tenía su tienda de joyería, pero compraba y vendía las joyas. ¿Sí? Compraba y vendía las joyas. O sea, no se involucraba en el proceso productivo. Entonces, este señor no podía acogerse al drawback porque él era un comercializador, no era un productor. Entonces, él le decía, pero yo soy exportador, pues, ¿qué puedo hacer entonces yo para acogerme al drawback? Ajá. Entonces, ¿quién te hace la joya? El señor que está al frente, se apellida Salazar. Muy bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer es involucrarte en el proceso productivo. ¿De qué manera? Haz un contrato de producción con el señor Salazar y al involucrarte en el proceso productivo, recién vas a poder recogerte al drawback. Y ahí fue donde yo le pregunté, ¿no? ¿Y dónde está tu insumo importado? Porque tú quieres que tener un insumo importado, es un exportador de joyas. ¿Sí? Y me sacó, pues, ¿cómo se llama? El anillo, ¿no? El anillo que me regaló, por cierto, ¿no? Y me dijo, el anillo de oro, las joyas, tiene un insumo importado que se llama el rhodio, el rhodio, que es un metal importado que viene en polvo y cuando se junta, lo que hace es que el oro tenga brillo, sea brilloso, le llaman el oro blanco. ¡Ah, excelente! Entonces cumple ese requisito de tener, pero atención, para que tú puedas acogerte al drawback, tienes que necesariamente involucrarte en la producción. ¿Sí? Entonces, esta empresa productora exportadora debe importar directamente el exumo, le dije, a este señor del oro, pero me dice, ajá, pero yo el rhodio no lo importo, yo el rhodio lo compro acá en en la avenida colonial, en una fábrica importadora. ¿Correcto? Está bien, porque el producto rhodio es importado, pero eso sí, le vas a pedir una solicitud, ¿estamos? Una declaración jurada que ese producto es importado y que ahorita vamos a ver en el transcurso de la exposición modelos de estas empresas cómo hacen su solicitud, ¿estamos? Luego va a haber una producción o lo realizas tú, joyero, o mandas a producirlo, ¿estamos? Te involucras en el proceso productivo. Y tercero, tienes que tú ser el exportador. ¿Para qué? Para que seas el beneficiario. Entonces, esta empresa productora, exportadora, exporta, ve incrementado su costo de producción, ¿sí? Su costo de producción. ¿Por qué? Porque sus insumos se graban con aranceles. ¿Estamos? Porque sus insumos se graban aranceles. Por ejemplo, en los espárragos, ¿sí? El que nos vende las liguitas es frío aéreo. Es una empresa que se encarga o operador logístico y ellos nos venden lo que hacen las telas, este hilo, también es importado. Entonces, se entiende como esa productora exportadora aquella que elabora ellos mismos las mercancías o encarga a unos terceros la producción. Pero tiene que haber un acuerdo o un encargo previo. ¿Estamos? O sea, antes de. ¿Por qué? Porque vas a ser fiscalizado. Entonces, cuando tú entregas los insumos, los materiales o tiene que ir con la guía de remisión porque eso va a revisarte la aduana si te fiscaliza. No es cuestión de que se lo dejas y que se acabó. Entonces, todas esas cosas nosotros revisábamos para poder se vuelva, para que sea un beneficio del dova y no se vuelva un maleficio del dova. ¿Estamos? Porque la multa es fuerte. Si la aduana te ha devuelto el dova y tú te has acogido indebidamente, la multa es devuelves el dova y aparte el 50% de lo indebidamente restituido. Pero también hay personas que dicen ajá, voy a inflar el valor para que me devuelva más dova y ahí la multa es el doble de los indebidamente restituidos. Miren este ejemplo, este informe de SUNAT del 2015, que me pareció interesante, dice, miren, no califica como empresa productora exportadora aquella empresa que compra tela producida, la tela, y tan solo hace el proceso detenido o blanqueado. Entonces, para la aduana esa no es una empresa exportadora. ¿Qué es una empresa exportadora, dice para la aduana en su informe? Una empresa que compre el hilo nacional, luego la manda a tejer, un encargo de producción, y luego posteriormente hace un proceso detenido, blanqueado, entonces ahí sí califica como una empresa productora exportadora. Es como decir un joyero, el joyero no simplemente va a comprar la joya y después ¿qué le va a hacer? Le va a poner un poquito de rodio para que brille la joya. No, tiene que estar involucrado en todo el proceso de producción. ¿Sí? Adquisición del insumo importado. Hemos dicho que un requisito sustancial es que se adquiera un insumo importado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el concepto de insumo, ¿no es cierto? El insumo puede ser materias primas, productos intermedios, partes y piezas. Materias primas, ¿no? El que fabrica ropa, será la tela, ¿no es cierto? La materia, el que fabrica artículos de cuero, billeteras, carteras, el cuero es un producto intermedio porque allá viene procesado. Y las piezas, ¿no? Que fabrica máquinas quizás, las, no sé, un rotor, un perno, es una pieza que se puede involucrar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando tú presentas esta solicitud a través del drawback web, ¿cierto? Acá está el pantallazo, ¿no? Te va a pedir, ¿sí? Este insumo importado cómo ha sido importado y tienes tres modalidades. La primera modalidad es que tú mismo la hayas importado, ¿estamos? O sea, que tú como empresario has importado el insumo, ¿sí? Si tú eres, por ejemplo, fabricante de telas, diré, confecciones, tú has importado directamente la tela. Si tú eres exportador de ropa para animales, las telas. ¿Sí? Tú mismo las has importado. Pero puede haber la segunda modalidad, que ahí dice ahí, compra local. ¿Y qué significa la compra local? Es que tú no lo has importado, sino que lo has comprado a un importador local, tu materia prima. Y también hay otra tercera modalidad, es que tú has comprado un producto y ese producto dentro de su insumo sea un producto importado. Ejemplo, ejemplo. Primera modalidad yo creo que está claro, ¿cierto? O sea, tú mismo importas el insumo. La segunda modalidad creo que también está clara. O sea, tú importas de repente, tú eres un fabricante de ropa y tú importas directamente los botones. Primera modalidad. La segunda es, tú compras los botones, pues los compras acá en una tienda de Perú, pero él lo importó. Por la tercera modalidad, por ejemplo, tengo un ejemplo, tenemos un empresario también que estuvo acá en los programas acá de Perú y este empresario era un exportador de conservas de pescado. ¿Sí? Conservas de pescado. Entonces, este exportador que mandaba conservas de pescado ¿cuál era un superimportado? Lo que importaba era la hojalata. ¿Estamos? Pero todo la hojalata era nacional. Lo único importado que era el barniz de la hojalata. ¿Me dejo entender, no? El barniz de la hojalata. ¿Sí? Entonces, ya cumple la tercera modalidad. ¿Sí? Entonces, la primera modalidad es que tu empresa importe directamente el algodón y hagas tu polo de algodón y exportes. Ahí está tu primera modalidad. Ejemplo. La segunda modalidad sería que tú, una empresa y importa algodón y te la vende a ti localmente. Pero esta empresa que importó pagó el 100% de los derechos arancelarios y te lo compró localmente. ¿Estamos? Y la tercera modalidad es, por ejemplo, un caso real, ¿no es cierto? Un caso real. La empresa, por ejemplo, Trupal. ¿Qué es una empresa Trupal? Lo que antes se llamaba Papeles Trujillos y que luego se convirtió en Trupal, luego lo compró el grupo Gloria y ellos venden ¿qué cosa? Cartón corrugado o caja de cartón corrugado. ¿Sí? Entonces la norma también dice que ese insumo que el envase también puede acogerse al drogo y todos los exportadores compran este cartón, este cartón que tiene insumos importados. Estamos a la caja, tiene insumos importados. ¿Sí? Por ejemplo, en el proceso productivo Trupal usa un insumo importado. ¿Qué insumo importado ellos usan? El antiespumante porque ellos reciclan el cartón. O sea, ellos juntan y compran el cartón, ¿no? Compran el cartón y lo reciclan y cuando lo reciclan con agua caliente, con químicos, ellos salen como una espuma y portan un antiespumante y ahí ya se cogieron al drogo. Luego te lo venden como producto terminado como caja. ¿Estamos? Pero ahí estamos explicando la tercera modalidad. O sea, tiene que enviar una carta, ahorita vamos a ver un ejemplo real, donde Trupal dice que en la caja de cartón que te ha vendido ha usado un insumo importado. Igual hace, por ejemplo, la empresa Metalprein, ¿no? O FAESA también, ¿no? Que ellos venden las hojalatas para las conservas de espárragos, para las conservas de pescado y dentro de su lata, la lata de sardinas, tenemos ahí un insumo importado que puede ser el barniz, puede ser otra material. Ahí está, ¿no? La RTFE, la jurisprudencia lo dice, ¿no? Es posible acogerse al drogbat por el insumo importado o por el insumo del insumo importado, ¿sí? Más claro que el agua. Por el insumo importado o por el insumo del insumo importado. El caso del papel, dice, ¿no? Que sirve para elaborar la caja. ¿Estamos? La caja es el insumo del angustino congelado, ¿sí? Entonces, es un ejemplo que nos da la jurisprudencia, ¿cierto? Los casos pasados. Este es un modelo que está en el procedimiento INTA-PG07 drawback de la SUNAT. O sea, uno lo puede bajar por internet y nos da un anexo, ¿no? ¿Cómo debe? ¿Cómo debe? Y requisito, es un requisito importante. O sea, no vayan a pensar que no voy a presentar esta aclaración, ¿no? Si yo compro un insumo importado, ¿estamos? Si yo compro un insumo importado y, y, y yo quiero cogerme al drawback, acá lo he comprado en Lima, ¿no? entonces necesariamente el que me vende me tiene que dar mi declaración jurada. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta empresa que les conté que exporta textiles, ¿no? Por ejemplo, importa etiquetas, etiquetas para su textil. Entonces, ya está cumpliendo el insumo importado, ¿sí? Comple etiquetas, compro suplicidad fotograbada. Ahí está la factura, ¿sí? Pero, no solamente va a estar la factura, sino también tiene que enviarnos la declaración jurada, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿no? Ahí está, escritura textiles y envía su declaración jurada que esas etiquetas que son importadas. Y ahí está el número de DAN, o sea, el número de DAN, o sea, ¿qué fue la DAN que importó esas etiquetas? Es información vital, es información medular, porque esa información me va a servir a mí cuando presente mi solicitud electrónica y tengo que poner, tengo que colocar el número de DAN que se importó. ¿Sí? Sigamos. Luego tenemos el caso número 3 y acá tenemos la caja, ¿no? ¿Quién nos la vende esa caja? ¿No? Trupal. Trupal es el líder en el Perú, ¿cierto? No se compliquen. Tú dices, quiero comprar una caja para acogerme al drawback directo. Y ellos te dicen, ajá, ¿qué marca es la caja? Porteña, porque ya viene, ya tiene su jerga, pues, porteña, o sea, que va para el puerto. Entonces, si es una caja porteña, ya sabemos automáticamente que esa caja, ¿qué tiene? Un insumo importado. ¿Sí? Un insumo importado. Y hay que tomar atención, apunten eso, eso no está en los libros, ¿cierto? Esto es la práctica que ahí hay que pedirle así, ¿no? Es un libro de caja porteña. ¿Estamos? Trupal, que queda acá en el augustino, le pides la caja tipo porteña. Ahí está la factura. Y luego, por ejemplo, meten el premio, ahí está, para pasta de tomate, le compramos la hoja lata y dentro de la hoja lata que tiene, un insumo importado. ¿Qué modalidad es? Modalidad tres. ¿Estamos? Y miren, ahí está su declaración jurado, tanto de trupal y tanto de metal prem, que ellos dicen y que hay, del insumo que han vendido, hay un insumo importado. Y te ponen ahí también, ¿qué cosa? El número de DAN, de importación. ¿Sí? Ese barniz que importaron, que utilizaron en esa lata, ¿cómo lo importaron y dónde lo importaron? ¿Sí? Trupal, igual, ¿no? Esa caja corrugada, esa caja que usó, qué antispumante, cuánto de trupante usó. Y ahí debe estar el arancel debidamente pagado. ¿Sí? Ahora, el monto límite del insumo importado y cuando nosotros presentamos, cuando presentamos el el valor el Dropout Web, ¿no es cierto? A través de la red, nos preguntan, ¿no? Primero, el valor SIF de los insumos importados supera el 50%, así nos preguntan, ¿no? El sistema. Si tú le pones sí, de frente sale ese mensaje, usted no le corresponde el beneficio. ¿Estamos? No le corresponde el beneficio. O sea, que tienes que poner que no. Ejemplo, ¿no? Había una empresa también acá en los programas acá de Promperu que ellos reciclaban cartón y ellos exportaban a una empresa en Bolivia, Kiberly, exportaban, le vendían, ¿qué cosas? Cintas de cartón. ¿Para qué? Para que allá en Bolivia hagan el papel higiénico, esa partecita que va en el medio, ese cartoncito que va en el medio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues ellos nos contaban que compraban cartón reciclado, pero el momento de reciclar era muy, muy débil, muy suave. Entonces, ¿qué hacían ellos? Importaban cartón. Importaban cartón importado que es más grueso para poder mezclarlo. ¿Por qué? Porque Kiberly en Bolivia les pedía una calidad, un gramaje y una consistencia. Entonces, no podía ser todo cartón reciclado, tenía que ser cartón también importado. ¿Qué es lo que sucedía? Que en su costo de producción, en su hoja de costo, salía que el 60% era importado cartón. Por lo tanto, ya no podía acogerse al DROCWA. ¿Estamos? Sí, ha hecho de regímenes temporales, de rebejas arancelarias, o sea, que ya te has acogido un tratado de libre comercio. Si tú pones sí, igual, ¿no? Te dice, si tú mismo, si tú mismo has importado, te dice, ya, o sea, el sistema mismo te saca, te bota, te dice, para la próxima será, ¿sí? Para la próxima será. Te pone ahí, y no solamente puede deducir insumos adquiridos localmente sin transformación por la segunda modalidad. O sea, ¿qué significa eso? De que, si tú compras un insumo acá, Jorge Basadre, no le importas si tú lo compras acá, un insumo importado, pero luego te das cuenta que ese insumo importado se ha acogido a un TLC, un tratado libre de comercio. Ah, tú no tienes la culpa porque se ha acogido, ¿quién fue? Tu proveedor. Entonces, lo que dice acá, ahí sí te puedes acoger al DropBat, pero tienes que deducir ese valor. Pero si tú mismo te has acogido a la preferencia, ¿cierto? Principio, ¿no? No puedes tener doble beneficio. Por tal motivo, ya no hay DropBat para ti. ¿Sí? Entonces, no se puede acogerse al DropBat, ¿cierto? Aquellos insumos nacionalizados con exoneración arancelaria. ¿Sí? Ahora, sí podrías acogerte si tienes más de un insumo y uno, su arancel ha sido cero. Pero si el único insumo que te has importado, volvamos al ejemplo de chocolate, el papel metálico, sea el único y su arancel dice que es cero, otro día será. DropBat no hay. Pero si hay dos insumos, o sea, el papel metálico es cero, pero le compraste la caja a trupal tipo porteña para poder poner los chocolatitos, ya tienes un insumo importado. Entonces, el arancel que hace este insumo no se deduce ni deduce, es neutro, es neutro, porque lo que te vas a acoger al DropBat va a ser con la, el insumo de la caja importada. Ahora, ¿qué mercancías no pueden acogerse al DropBat? ¿Sí? Ahora, estas mercancías, estos insumos que solamente su función sea de generar calor, energía, ejemplo, ¿no es cierto? La gasolina, lubricantes, el petróleo, ¿sí? Si yo importo esa mercancía, ese insumo no puede servir para el DropBat, porque su función solamente es generar calor o energía. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Este tema es importante, ¿ah? Porque también nos pone un plazo. Nos dice que desde la fecha de importación de la mercancía a la fecha del embarque, el insumo no puede superar los 36 meses. Si pasan los 36 meses, ¿sí? Ese insumo no sirve para utilizar, para poder acogerte al DropBat. Y hay muchos casos, ¿no es cierto? Hay empresas que tienen ahí, el caso, por ejemplo, de las pinturas, ¿no? De la empresa Nixa que tenía disolventes en su carta y tenía que necesariamente usar ese disolvente para poder exportar las pinturas. ¿Qué es lo que sucedió? No encontraba una búsqueda en su almacén y encuentra un disolvente de hace cuatro años que estaba guardado ahí que servía por ser productivo y nos preguntan, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos podemos acoger al DropBat con este insumo? Tú puedes producir tu pintura, pero si lo exportas, correcto, sigue así que el Perú avanza, pero no vas a poder acogerte al DropBat. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo una norma que la norma dice que no puede ser el insumo más de 36 meses. ¿Estamos? Ahora, lo que le llamamos el proceso productivo. El proceso productivo, ¿qué dice la aduana, ¿no? Sobre esto. Dice que consiste en la creación, que consiste en la creación y al mismo tiempo la creación de valor. ¿Sí? Creación de valor. A eso le llamamos producción. Lógicamente que en nuestra experiencia aquí han habido muchos casos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un exportador que dejaba secar algunos productos agrícolas y para él eso era producción, ¿no? O sea que se cosechaba él y al cosechar lo que hacía lo dejaba para que se seque. ¿Sí? Y entonces él consideraba que era producción. La aduana no. Y ahí viene la situación. Estos casos están ahorita en el Tribunal Fiscal y ellos decidirán si es producción o no es producción. ¿Estamos? Pero hay situaciones que se complican, ¿no? No todo está claro, no todo está dicho. Fue la diferencia entre compra-venta y producción por encargo, ¿no es cierto? En la compra-venta te interesa el resultado final y no el proceso mediante el cual se llega al resultado. El fin justifica los medios. Tú solamente compras el producto y no te importó, ¿cierto? No te importó cómo llegó ese fin con tal que sea un producto simpático. Teníamos un exportador que él mandaba a Chile jugos de maracuyá congelados y ¿cómo lo enviaba? Lo enviaba a través de unos tambores de acero inoxidable, le ponía una bolsa, lo paletizaba, lo ensunchaba y lo mandaba a Chile. Quiero drug back, nos decía. Ajá, vamos a ver a tu planta de producción. ¿Sí? Fuimos a su planta y lo que él hacía era simplemente comprar el jugo, importaba el tambor, lo llenaba y lo enviaba. Le decíamos, oye, pero no hay producción. No, no, si yo soy productor. Oye, pero no hay producción, ¿dónde está la transformación? Productores fuera, si tú compraras la maracuyá, tú lo exprimes, ¿cierto? Llevas un cártex, llevas un control. Entonces, lo ingresas al embalaje porque si compres el jugo inoxidable es un producto importado, pagas 6% de arancel. Correcto, pero ¿dónde está tu producción? ¿Qué hacemos? Quiero drug back, bueno, para que realices esto, tienes que hacer, ¿qué cosa? Tendrás que contratar, hacer una producción por encargo. Esa empresa que te hace, no solamente ya veas el resultado, sino, preocúpate en todos los procesos de la producción. Compra tú la maracuyá y se la envías. ¿Sí? Compras la maracuyá y se la envías. No, pues yo lo quiero comprar, yo quiero a todo costo. Ah, está bien pues, que él te venda a todo costo, pero haz un contrato, involucrate en el proceso de producción, ve que insumo, certifica que el insumo se ha importado. No, pues el insumo yo lo he comprado. Ah, correcto, está bien, pero tienes que estar inmerso en el proceso de la producción. Entonces, acá, en el dropout web, lo que nos van a pedir, miren por favor esta pantalla, nos van a pedir, ¿qué cosa? El tipo de producción. Es importantísimo, porque tú en el tipo de producción la zona te va a preguntar, ¿es propio o por encargo? Y si es propio, ¿en qué local es? Si tu local es propio o tu local es alquilado. Pero atención, imaginen que ustedes, su domicilio fiscal es acá, Jorge Basadri, 699, por decir un ejemplo. Pero su producción está al frente, en la avenida Belaúndez, San Isidro, 777. Pero tú no has declarado ese local anexo, entonces, no va a figurar en el sistema. Tienes que declararlo en tu ruco. ¿Sí? Eso es importante y eso es medulara, porque no hay, entonces, ¿cómo está? Ah, pues, yo soy Pepe el Vivo. Plac, le pongo ahí que lo he producido acá en mi local. ¿Cierto? Viene la aduana, no, entonces, esa producción, acá, pues, acá lo he hecho. Pero acá tienes 4x4 metros, ¿dónde están las máquinas? Para que veas, para que veas, ¿no? No es así, ¿no? Tienes que demostrar, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Principio de supremacía de la realidad. ¿Dónde está tu planta? Y si tú le dices, está al frente. Ajá. Falta un requisito formal. Estás acogido indebidamente al drogo. ¿Por qué? Porque sencillamente ese local no lo has declarado en tu ficha. ¿Sí? Igual, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Tu local, Avenida Argentina, domicilio fiscal, y lo tienes que declarar como establecimiento anex. ¿Sí? Y te pregunta si es propio, ¿o es alquil? Alquilado. ¿Sí? Es importante esto, ¿ah? Muy importante, muy importante es la formalidad. Tú puedes ser, tú puedes cumplir los requisitos sustanciales, pero ha pasado, ¿no? Hacemos fiscalización asistida y la fiscalización, por eso que nos damos cuenta que el empresario exportador a veces es más desordenado, si así tiene su empresa, imagínate cómo tiene la casa. Muy bien, entonces sigamos, y ahí tenemos, ¿no? El local propio, locales, domicilio fiscal y este nacimiento anexo. Pero también, pero también, tenemos una RTF que nos dice que había revisado la fecha RUG de la producción declarada. Esta no guarda relojción donde se produjo el insumo, o sea, donde se hizo la producción. O sea, es otra dirección. Entonces, si sucede eso, ¿sí? Se ha violado, dice el RTF, el principio de legalidad que obliga, ¿qué cosa? A cumplir formalidades. Si bien habrá cumplido este empresario exportador los requisitos sustanciales, lo que dice es que no cumplió la ley porque debió haber registrado previamente, ¿qué cosa? Ese local en la ficha RUG. ¿Sí? Ahí está la RTF del año 2014. Entonces, ahí tenemos los procesos productivos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el espárragos, ¿cierto? Lo que se coge con la liguita o con las bolsas microfiltradas. Esas liguitas, por ejemplo, en el Perú las vende frío aéreo, ¿cierto? Para poder separarlos en racimos y poder exportarlos. Luego tenemos también acá como ejemplo, ¿no es cierto? El proceso productivo de los textiles. Que el insumo que te podrías recoger del insumo de los textiles hemos dicho, pueden ser las etiquetas. También podrían ser, ¿qué cosa? Las cajas. O pueden ser los botones o pueden ser cada uno de ellos, pero todos los insumos tienen que cumplir requisitos. Primero es que hayan pagado arancel. Segundo, ¿qué cosa es? Que no sea más de 36 meses. De antigüedad. ¿Sí? Miren, esta RTF, me pareció interesante porque quiero que ustedes como empresarios exportadores se den cuenta de algo importante. El ROBA está sujeto a fiscalización. Miren, dice que la recurrente no acredita la incorporación de insumos en la mercancía exportada. Miren lo que dice acá el RTF. De la revisión del diagrama de flujo de producción. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la aduana te va a pedir a ti tu flujo de producción. Y de las órdenes de fábrica, o sea, ¿qué significa? Que la aduana te va a pedir también órdenes de fábrica. ¿Sí? Se puede observar que los bienes importados no han sido utilizados en proceso de producción. ¿Qué significa eso? De que si tú has declarado un local que ahí es tu producción, te aseguro que si la aduana te va a revisar, se va a parar a ver cómo es tu proceso de producción. Y ellos mismos van a notar para verificar que efectivamente no es cuestión de que tú exportes, por ejemplo, no sé, chocolates y tú digas ahí he puesto este suelo de leche. Está ahí. Segurísimo. Entonces, ah, bueno, principio de buena fe, creemos que está ahí, pero te revisan y van al proceso productivo y se dan cuenta que no le pones suelo de leche en ninguna etapa del proceso. Entonces, ese insumo no es utilizado. A esa conclusión llega. ¿Y revisan qué cosa? Miren, es importantísimo. Mira qué documento revisan. El detalle del tiempo del proceso productivo. El CARDEX. O sea, el CARDEX para hallar el detalle del tiempo del proceso productivo. O sea, el CARDEX para ver sistema PEC, sistema WEG, sistema promedio, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas. Y eso lo ve pues la contabilidad de costos. Yo siempre digo, yo le pregunto si va al empresario exportador que viene a hacernos las preguntas y quiere acercarse al droga. ¿Tú produces? Sí. ¿Tienes contabilidad de costos? No. Entonces, no produces. Si no tienes contabilidad de costos, ¿eres una empresa por comer? Si tú me hablas de tu cuenta o hablo con tu contador porque lo primero que hacemos es el diagnóstico. Bueno, yo en verdad no sé si es contabilidad de costos o no, pero simplemente está ahí está mi contador, CPC, con primaria completa. Le pregunto, señor, usted usa la cuenta 7-1, producción almacenada, usa la cuenta 20, existencias, usa la cuenta 92, 93, costos de administración. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú usas las NICS? No, no. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? O cambias de contador o no te cojas al droga. Así de simple. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el contador debe manejar costos porque la SUNAT te va a pedir, te va a pedir tu proceso productivo y todo tiene que estar contabilidad, tu variación de existencia a tus asientos contables respectivos. Y usted, ¿por qué saberlo? Pero su contador sí tiene que saber esto porque va a haber una revisión de todas maneras. ¿Sí? El registro de inventarios permanentes valorizados. No es chino, es realidad. Esto es lo que te va a pedir la aduana. ¿Sí? De manera simple pero te lo va a pedir. Ahora, ¿cómo acredita ese proceso por encargo? Bueno, por escrito. Por escrito. Un contrato de producción por encargo, por escrito. Pero yo voy más allá. ¿Sí? Para mí debería ser ese contrato escrito y yo les pido, por favor, que me hagan caso. Firmas legalizadas ante un notario. ¿Para qué? Para que tenga fecha cierta. Para que sea inubitable. No existan dudas que ha habido contratos. ¿Por qué? Porque la aduana te va a decir de repente, ese contrato lo firmaba ayer, no había. ¿No? Ayer lo firmaba. Y además tengo un colaborador eficaz en tu empresa. Y de verdad, de repente el empresario lo firma en un momento. No, pero si está con firmas legalizadas, entonces estás demostrando que fue fecha antes del inicio del proceso productivo. ¿Sí? La emisión es la factura que acredite el servicio por encargo. Oye, esta factura tiene que cumplir los requisitos formales. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser emitido. Piden ustedes que sea emitido de forma electrónica. Ahora, casi todo, la factura tiene que ser de forma electrónica. los exportadores tenemos que emitir definitivamente por obligación facturas electrónicas, pero los que no venden localmente, algunos no. ¿Sí? Es más, la norma dice que puede ser hasta con boleta de venta. Corrección por los profesionales, correcto. Pero si te dan una factura, tienes que cumplir las requisitos formales. Todos los servicios, amigos empresarios, todos los servicios están obligados ¿a qué? A entregar el pago de la extracción. ¿Sí? Si superan un valor que son 600 soles y si superan los 3.500 soles o los 1.000 dólares el servicio, tiene que ser bancarizado. Ah, no. Yo soy Pepe el Vivo. Lo voy a dividir en tres facturas para que no supere los 3.500, ¿sí? Y no pago con el banco. No. No. Así sea, 700 soles págalo con un cheque. Estás haciendo prueba de que ha existido el servicio. Si así te pagan con boleta, vale un cheque. Y si no, usa tu módem de cualquier banco y lo transfieres a su cuenta. Estás aplicando la ley de bancarización y paga tu detracción. Entonces, tienes que cumplir esos requisitos formales. Ahora, la ley de comprobantes de pago dice bien claro que los servicios tienen que ser detallados. No solamente le vas a poner servicio, nada más. No. Servicio de confección, ¿cierto? De tal parte de la producción. Ustedes que creo que son de confecciones, ¿cierto? No sé, de remallado, ¿no? De lo que sea, de cuero, por ejemplo, de devastado de cuero, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para la emisión de esta factura. Ahí tenemos los informes, ¿cierto? Los informes respectivos. Luego, tenemos, por ejemplo, cuando es la producción por encargo. O sea, cuando yo pongo la producción por encargo, tengo que poner el nombre de la empresa que me ha dado ese servicio. Y ahí, el sistema mismo, ¿ah? Mi producción, si ha sido en el domicilio fiscal o ha sido un telecrito anexo. Pero podría ser el caso, por ejemplo, de un empresario que dice que el servicio lo iba a hacer en Gamarra. Estamos en Gamarra. Y luego, cuando hacemos declarar el Dropout Web, estamos aquí en el segundo piso, resulta, él nos dice, no, yo lo voy a hacer en mi local de San Juan de Unigancho. Y cuando queríamos inscribir el Dropout Web, no existía el local. Solamente se le daba el en Gamarra. No le íbamos a poner nosotros a Gamarra. Tuvimos que llamarlo al exportador, al fabricante y decirle, oye, ¿sabes qué cosa? Ándate a la SUNAT ahorita mismo, ¿no? ¿Y qué cosa? Declara ese local que tienes. No, que no quiero declararlo porque tengo trabajadores sin planilla y voy a ver problemas. Si tú, acuérdate que si la SUNAT te va a revisar lo que te va a pedir los requisitos formales también es local, ¿no? Tu licencia te va a pedir, pues, a ver cuántos trabajadores acá, 20. ¿Cuánto se paga de UNP? Entonces, yo también digo esas cosas, digo algo importante, ¿no? El drawback es algo también que incentiva, ¿sabes qué cosa? La formalidad de las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú te vas a coger al drawback, tienes que tener la casa ordenada. ¿Estamos? Entonces, ahí están los locales que debes alegar. Esto lo sale en el sistema, automáticamente sale en el sistema. Ahora, ¿cómo puede ser el encargo? Puede ser parcial o total, ¿no? Ahí para responder la pregunta de nuestro amigo empresario de textiles. ¿No? El exportador incorpora o consume el insumo, ¿cierto? Y la parte restante de la producción. O sea, la segunda es, proporciona al productor todo o parte del insumo. O sea, yo le doy el insumo. Y la tercera es que el productor me venda a mí con todo, ¿no? Él incorpora y consume el insumo. ¿Sí? Puede haberse tres posibilidades. Claro, el primero es un ejemplo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy mandando a fabricar, no sé, camisas. Todas las camisas me las fabrica un fabricante, pero no le doy el insumo importado. Me lo da a mí y yo compro en trupal las cajitas para las camisas y yo las pongo ahí. Entonces, yo mismo estoy incorporando o consumiendo mi insumo importado. La segunda posibilidad fue de hacer que el productor proporcione en parte el insumo. O yo también le puedo dar el insumo al productor. O sea, yo le doy las etiquetas al fabricante. Y la tercera es que el fabricante mismo compre ellos la etiqueta y lo ponga y me lo venden con una factura. ¿Sí? Existen esas tres posibilidades. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta factura, ¿no? ¿No? Donde esta empresa nos hace el servicio de confección. ¿Estamos? Ahí pone los polos, los chir, ¿no es cierto? Y pone la orden de producción, ¿cierto? Y eso de producción está registrado en mi contabilidad. ¿Para qué? Para que pueda seguir la trazabilidad, la memoria frágila. Acuérdense, por favor, que la aduana tiene para revisarles a ustedes, empresario, no tres meses, no un año, cuatro años. Cuatro años contados desde el primero de enero del próximo año, o sea, 2020, 2021, 22, 23, hasta el 2023, el 31 de diciembre de 2023, la aduana te podría revisar. Y si no, no te vas a acordar de todo lo que has confeccionado o has mandado a confeccionar. Por eso es importante tener todo ordenado. ¿Sí? Ahí tenemos otra factura por el servicio de confección. ¿Estamos? ¿Sí? Estas facturas son importantes. Puede ser a mano, correcto, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver, pero tiene que cumplir las formalidades. Por ejemplo, acá son 605 soles y otros 562. ¿Qué es nuestra recomendación? Júnta las dos facturas y le giras un solo, un solo cheque. ¿Sí? Y ahora las dos, una no pasó para la detracción, ¿qué importa? ¿No es cierto? Júnta las dos y paga en su detracción. Crea tú mismo, trata de ser lo más formal que puedas. Acá tenemos, por favor, el comprobante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Atención, porque tú tienes que ingresar en el sistema del drawback web. ¿Qué cosa? La factura. Y ahí está, El tipo de documento factura, pero también puede ser recibo honorario, eso puede ser boleta de venta. Podría ser, la norma no te lo prohíbe. El root, y ahí pones la unidad de medida, ¿no? La inscripción del servicio, ¿estamos? ¿Qué servicio te ha dado? Yo, yo, por ejemplo, siempre, siempre pongo, siempre obligo, ¿no? Que seas bien, pero bien detallado en el servicio. Y también, igual, lo que vas a poner en el drawback web, también pide a tu propiedor del servicio que también ponga esa misma descripción. Porque tú puedes poner en el drawback web por el servicio de qué, el servicio de remallado, de prendas de vestir, de lencería fina, etcétera. Pero en la factura solamente dice servicio. ¿Cierto? Hay que tener una relación entre los dos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice este RTF del año 2000? Se dice que la factura es el documento idóneo para aprobar el servicio. Pero no es el único. Debe evaluarse, dice, en conjunto con todos los documentos. Y ahí ya entra, pues, la remisión, entra quizás la detracción, el sistema bancario, ¿para acreditar qué? El drawback. Va comparado al principio de de la realidad y verdad material. ¿Sí? O sea, también la factura es el documento idóneo, pero hay que evaluarlo de forma conjunta. Mientras más pruebas tenga, por favor, ¿sí? Vuelvo a repetir, el drawback está sujeto a fiscalización. Es un beneficio. No hagan que se convierta en un maleficio. Quinto tema, exportación. ¿Qué es la factura de exportación? ¿Cierto? Ahora estamos obligados a emitir facturas electrónicas. ¿Estamos? ¿Qué es la exportación? Dice la ley, la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Sí? Entonces, para acogernos al drawback necesariamente debemos exportar. ¿Sí? Pero esa exportación debe encontrarse regularizada. ¿Qué significa eso? Que cuando uno exporta tienes dos posibilidades. Primero ingresa la DAN, ingresa una DAN, la duda número 40, que le llamamos la DAN provisional. ¿Estamos? Esa DAN provisional ingresa a un depósito temporal, ingresa al almacén, hacen el refrendo de la DAN y ahí sale el canal de control que en exportación puede ser naranja o rojo. Si sale rojo, revisión de tu exportación. ¿Sí? De acuerdo a la gestión de riesgos. Pero tú en la duda número 40 tienes que dar tu manifestación de voluntad, de querer acogerte al drawback. Y ahí pones, bueno, en tu factura tienes que poner me quiero acoger al drawback. El agente de aduanas pone el código 13 que es un indicador a la aduana que se va a acoger al drawback. ¿Sí? Entonces, el riesgo es alto porque sabes que a la zona le vas a pedir la devolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Reconocimiento físico. Y lo que le va a preguntar la zona es, a ver, este es el insumo que has importado, sí. ¿Dónde está el insumo? Acá. Para acogerte el drawback. Papel metálico. Ajá. Siga para adelante. ¿Cierto? ¿Estamos? Pero también podría ser que seas un exportador muy importante o de repente has pasado muchas, muchas revisiones y incidencias, por lo tanto, por lo tanto, te va a salir tu canal naranja. Embarque. Después de embarcar la mercancía, después de embarcar la mercancía, tenemos un plazo de 30 días después de terminar el embarque para regularizar la edad de exportación. Entonces, cuando ya regularizas la edad de exportación, recién, ¿qué cosa? solicitar el drawback. No antes, sino después de haber regularizado la exportación. ¿Correcto? ¿Tenemos plazo? Claro que sí. Tenemos un plazo, no es infinito esto. 180 días hábiles. ¿Computados de dónde? Del término del embarque. O sea, terminó el embarque de tu mercancía y tienes 180 días ¿para qué? Para solicitar el drawback. 180 días son casi cuántos? Nueve meses. Todo un hijo para que puedas acogerte al drawback. Ahora, ¿por qué les he puesto este informe les he puesto a propósito para que ustedes se den cuenta? Este es el informe 052-2016. ¿Sí? Mira lo que sucedió acá. Recién estábamos empezando, comenzamos a numerar con el drawback web en 2014. ¿Sí? Y por ahí, pues, nosotros también éramos inexpertos, pues todavía algunos ingresando. Ingresamos al sistema alguna duda que no estaba regularizada. ¿Y qué cree que pasó? El sistema no pasó. ¿Qué pasó? Ah, happy, pum, abono nuestra cuenta corriente. Pero, la Zulasa sacó este informe y dice, el hecho de que el drawback web, ¿no es cierto? Ha habido un error en el sistema, no significa, ¿no? De qué te aproveches de eso, ¿no? Porque el drawback tenía, cuando recién empezó tenía problemas, ¿no? Tenía problemas, por ejemplo, en el sentido de que cuando recién empezó el sistema no podíamos utilizar facturas electrónicas, por ejemplo, la factura electrónica comienza con F, ¿no? F, y no podíamos ingresarla. Teníamos que poner en vez del F, 9. Luego ya se corrigió, pero así era, ¿no? Estábamos en un proceso de cambio. También me acuerdo mucho que no podíamos mandar el drawback web, la solicitud, no podíamos, llamábamos a la aduana, pero ¿por qué no se puede? ¿Qué está pasando? Estábamos en mi clave sol, todo. No, no, usted tiene que poner la solicitud a la aduana para que te den otro código, para que te puedas comunicar con el teledespacho de la SUNAT. Ah, ya, pues fuimos con el empresario exportador, sacamos el código y nos citaron acá en Corpac, donde está la oficina de sistemas de la aduana, que ni siquiera dice SUNAT, nos dieron la dirección, tocamos la puerta y nos dieron, pasamos y nos dieron el código para poder tener conexión de poder enviar el drawback. ¿Cierto? Entonces, había problemas con el sistema, situaciones que, con el transcurso de los reclamos, ya tenemos casi cinco años con este sistema, esta institución simplificada, ¿sí? Y se ha modificado mucho, y se ha mejorado, y se ha puesto el sistema favorito de todos los regímenes de perfeccionamiento, los más altos que tenemos. Una cosa importantísima es que no todos los productos que tú exportas, por ley, por norma, ahí está el decreto supremo, ¿sí? Se pueden acoger al drawback. No todos. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que, antes de emocionarte y de venir acá a Promperú y querer acogerte al drawback, examina si tu partida que tú exportas no está en la lista negra. Si está en la lista negra, por gusto es. ¿Sí? Ahí están los partidas que no se pueden acoger. Por ejemplo, el café sin tostar. Si tú exportas eso, por más que tengas un insumo importado, todos requisitos, no, pero está en la lista negra. No se acoge el draw. ¿Sí? La melaza de caña, residuos sólidos. Normalmente aquellas mercancías que, por ejemplo, que nacen de los desechos, ¿no? Las escorias, las tortas, todos los residuos de los procesos productivos no se pueden acoger al drawback. Lo que se quiere acoger al drawback normalmente son aquellas mercancías que tienen valor agregado. ¿Estamos? Valor agregado. Antes que me olvide también, es importante, por ejemplo, yo estaba comentándole y no sé por qué cortamos la conversación, sobre este señor que exportaba anillos de oro, ¿no? Bueno, cuando se exportan anillos de oro a Estados Unidos, en el drawback, ¿no? Tienes que reducir el valor del oro. ¿Estamos? Si bien es cierto, tenías el insumo que decíamos del rodio, tienes que reducir el valor del oro, ¿sí? Por norma. O sea, se deduce el valor del oro. Por ejemplo, si un anillo vale mil dólares y exportas cien anillos son cien mil dólares, ¿cuánto pesa? Tanto. ¿Cuánto ha gastado en el oro? Sesenta mil dólares. Muy bien. Cien mil menos sesenta mil son cuarenta mil. Y sobre cuarenta mil, tú, tres por ciento. ¿Dejado entender? Ahora, les cuento esto porque me he acordado ahorita en esta situación de las partidas excluidas. El oro está excluido del drawback. O sea, si tú exportas oro, puro. Pero si tú exportas como joya, deduces el valor del oro. Pero atención, me acuerdo que este empresario que nos llegó a ver y fuimos, compraba el oro, ¿sí? Como todos los medios empresarios, de manera, la mayoría somos informales, compraba el oro y ponía ahí, en Giro de la Unión, compro oro. ¿No se han visto? Ya. Y estaba exportando. Entonces le digo, ¿y vas a pedir drawback? Claro, te doy mi derecho. Pero acuérdate que la Sunat te va a revisar. Y lo primero que te va a pedir es, tú has deducido el oro, ¿y de dónde sacó el oro? Porque en el Perú se tiene que comprar el oro de forma legal. O sea, hay una relación de empresas, ¿sí? inscritas al Ministerio de Energías de Energía y Minas que están autorizados a vender. Ah, entonces para la próxima será, para la próxima será, primero compra el oro legal, ¿no es cierto? Haz tu joya y luego lo envías, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si vas a invitar a que te revisen a tu casa, ¿no? Antes que lleguen a tu casa hay que limpiar, ¿no? Las cosas, ¿no? No vas a estar todo desordenado y todo con cosas, hay situaciones. Los demás desperdicios, ¿no es cierto? Trozos de carne, todas esas mercancías están excluidas al droga. Solamente he puesto algunos ejemplos, hay más mercancías. ¿Dónde pones tu manifestación de voluntad a cogerte el beneficio? Atención, es la factura, tú puedes tomar la factura, pero por si acaso llama a tu agente de aduana para que le ponga tanto la DAN 40, que es el régimen, la DUA simplificada, y la 41, que es la DUA definitiva, en la casilla 128, ahí pone el código 3. Pero también podrías tú exportar de forma simplificada, ¿sí? Porque ustedes saben que si el valor FOG no supera los 5.000 dólares, ustedes lo pueden exportar de forma simplificada. Entonces, tú pones en la casilla 6.13, ¿sí? Ahora, en la creación exporta fácil, vas a hacer POS, también, ¿no es cierto? En la casilla que dice régimen presidente o aplicación, pones el código 13. O, en la exportación web, también, ahí pones en el régimen presidente o aplicación. Hay que entender, por favor, que la norma dice que el drawback mínimo solicitar, mínimo, es 500 dólares. ¿Estamos? O sea que la exportación mínima que tienes que hacer es 15.000 dólares, porque 15.000 dólares por 3% son 500 dólares. Pero lo que también dice la norma es algo simpático que tú puedes juntar, por ejemplo, tú eres un exportador chiquito, primero exporté 2.000, luego 3.000, luego de, ¿no? Juntas más de 15.000, la juntas, la dan y recién presentas tu drawback, bueno, ¿sí? Me cae que la idea. Pero no puedes presentar un ADAM de 2.000, ¿no es cierto? Quiero drawback por 50 dólares. No, mínimo 500. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí le ponemos, por favor, eso sí, tómanle foto, código 13, ¿sí? ¿Sabes? En ADAM tiene que estar el 13, que es la voluntad del acogimiento para poder acogerse al drawback, ¿sí? Al drawback. Si no hay esa, ¿cómo se llama? Ahora, han habido casos, ¿ah? Han habido casos de que, y les cuento, ¿no? Porque, han habido casos que el exportador pone en su factura, porque acá siempre le incentivamos que pongan en su factura su manifestación de voluntad de acoger más drawback, porque tú sabes, como empresario, que cumple los requisitos sustanciales y quieres el drawback, pero el agente de aduana que tiene un liquidador, está enamorado, está chateando en el WhatsApp, está viendo su novela en YouTube, ¿cierto? En ATV en vivo y se olvida poner el código 13. ¿Qué culpa tú tienes tú? No tienes culpa como exportador. Entonces, ya en reiteradas que el tribunal fiscal dice que se puede rectificar, ¿cierto? Pero siempre y cuando tú hayas puesto en la factura como exportador el código 13. Entonces, también hubo otro problema en el 2007, 2018, entonces, decíamos pues a los agentes de aduana no te compliques, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Pone todo el código 13, ¿no? Pone todo, por gusto, y no te acoges, si no cumple los requisitos. Pero tuvimos un problema, ¿no? Porque luego la aduana decía, revisó, ¿por qué has puesto el código 13? Si tú no tienes necesidad del drawback o no cumple los requisitos. Y hasta se inició un proceso penal a un exportador que nos consultó. Pero ha habido otro pronunciamiento de la SUNAT que ahora dice, muy acertado, estamos de acuerdo con ese pronunciamiento, donde nos dice de que si bien es cierto tú puedes poner el código 13, eso no significa la obligación de acogerte al drawback, tú ya verás después si te acoges y caduca ese código 13. ¿Estamos? Pero hubo un problema en esos tiempos. Pero eso sí, para ustedes como empresarios colocar el código 13 en su factura comercial y ya ustedes han manifestado su voluntad de acogerse al drawback. Bueno, esto es importante, ¿ah? Hay un monto máximo de exportación, ¿no es cierto? O sea, 20 millones de dólares. O sea, si exportan más de 20 millones emprendedores, la diferencia ya no es drawback, digamos. Si has exportado 20 millones, el Estado te devuelve tus 300 mil dólares anuales, tu 3%, ¿sí? Y si has exportado 30, igual de 300 mil dólares, esos 10 millones de dólares más, ¿no? Y se computa el término hasta el término del embarque en el periodo tributario. Esto es importante, pero es importante también entender que estamos hablando de empresas también vinculadas. Por ejemplo, una empresa vinculada, por ejemplo, el Grupo Gloria. El Grupo Gloria es dueño de Trupal, por ejemplo, de Leches Gloria, supongamos. Entonces, todo ese grupo de empresas, acá tú tienes que ponerlo ahí, las empresas vinculadas a ti. Y esas empresas vinculadas tienen un criterio, que es el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cuándo una empresa es vinculada con otra? Solamente por dar un ejemplo, cuando el 30% de las acciones de una empresa pertenece también a otra empresa. Entonces, va a ser este criterio para que, según la ley, el artículo de la Ley del Impuesto a la Renta, se consiguiera empresas vinculadas. Entonces, todas estas empresas vinculadas, ¿sí? No pueden superar, o se pueden superar, pero solamente se pueden acoger por su partida arancelaria hasta 20 millones de dólares. O sea, si yo estoy exportando mangos solamente por mangos. ¿Pero qué pasa si exporto paltas? Ajá, otro 20 millones de dólares más. ¿Estamos? Ahora, eso tiene, pues, alguna lógica, porque esa tiene una situación de qué, de querer que, de querer que, el trono tiene una partida por el Ministerio de Economía para que todos los empresarios y también los pequeños empresarios puedan acogerse al trono, y no solamente las empresas grandes puedan hacer uso de este beneficio. Acá tenemos, ¿no?, la vinculación económica de empresas, por ejemplo, vinculadas. Por ejemplo, Grupo Romero, Grupo Aguayo Montero, Intercor, Grupo Gloria, que son grupos de empresas que definitivamente tienen una vinculación con un grupo de empresas exportadoras. Entonces, cuando existan empresas vinculadas, se sumarán las exportaciones de una misma subpartida nacional realizadas por la misma. ¿Dónde está tipificado vinculación económica el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta? Y acá tenemos la creación de exportación. Esto es algo importante, algo importante que en el Drawback Web declaramos la exportación pero por serie, por serie. O sea, si bien en la sección 1 están los datos generales, en la sección 2 se declara la exportación, se declara los locales de producción y los insumos que tú utilizabas. Y eso va a reemplazar lo que antes llamábamos nosotros en los regiones de procesamiento el cuadro insumo-producto. O sea, el insumo importado qué relación tiene con el producto exportado. Entonces, acá nos dice, ingresa primero ¿qué es exportado? Correcto, es exportado vestido, marca la COS, ¿sí? En la serie número 2 de la DANTAM. Y luego, en otro lado vas a ingresar ¿dónde está el insumo importado en ese vestido? Ajá, los botones y pones la DANTAM. Mejor entender, amarras en el sistema ¿sí? Y eso, luego te va a imprimir un PDF ¿correcto? Y eso ya reemplaza, vuelvo a repetir, al cuadro de insumo-producto. ¿sí? Y acá está, ¿no es cierto? Mira lo que pone acá, ¿no? El valor FOG y te pone ahí encarga la producción de la serie, o sea, si la has encargado un tercero o tú mismo lo has producido. ¿Estamos? Y pone sí o no. Acuérdense que esta solicitud de Drogba tiene un carácter de declaración jurada. Todo lo que tú pones ahí, lógicamente, si te equivocas, tú tienes la opción ¿de qué cosa? De rectificar. ¿Estamos? Puedes rectificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú presentas el drogo o la solicitud y puedes hacer una aprobación automática. ¿Qué significa aprobación automática? Que en cinco días esperas tu dinero y te lo abonan y sale ahí, ¿no? Banco de la Nación DB doble 2019 y sale el número. ¡Qué felicidad! Llegó plata. ¿Estamos? Así sale. Pero también puede ser la posibilidad que en ese momento, ¿cierto? Te sale presentación de documentos. Si tú tienes dos días para irte a la aduana donde dijiste que me ibas a ir, tú puedes poner a la aduana aérea o a la marítima y tienes dos días para ir. Y entonces en ese momento te sale un PDF y en el PDF tú tienes que juntar sus documentos y presentarlos a la aduana. ¿Sí? Y ahí te envían la GET o la guía de entrega de documentos y te dicen el especialista que te va a revisar. El especialista que te va a revisar. Deja los documentos, ¿cierto? Originales, firmados por el legal y el especialista los revisa. Y tiene dos días de plazo. Tiene dos días de plazo para revisarte. Entonces, al revisarte esos dos días puede haber la situación de que dice subsanable o no subsanable o lo aprueba. Si te lo aprueba, depósito. Si un error de repente porque te has equivocado en la transcripción, en los documentos que has escaneado, en la factura de servicios, en la creación jurada, algo que te has equivocado es un error subsanable. Pero podría ser no subsanable porque de repente el insumo que tú has importado tiene muchos años de más de 36 meses. O te has escogido un insumo que tiene tratado libre de comercio. Entonces, es un error que no puedes subsanar. Pero también podría ser otra situación, y esto es muy importante, por favor, que ustedes lo sepan. la situación, ya en una segunda parte vamos a exponer más cómo se hace la sustitut del drugwad en el laboratorio, pero tienen que entender también que, si bien es cierto el drugwad, es rápido la devolución, también hay una posibilidad de que empliegue el plazo hasta seis meses, porque si este es indicador es de riesgo, o sea, te lo empliega hasta seis meses. Pero si en seis meses la SUNAT no determina lo que hace el sistema, se activa otra vez y en cinco días te depositan de tu cuenta. Pero debidamente motivada. O sea, después de dos días en tu clave sol te van a notificar diciendo de que seis meses va a iniciarse una fiscalización especial, porque existe un indicador de riesgo tal cosa. ¿Undicador de riesgo por ejemplo como qué? Que le debas pues a la SUNAT, que le debas a ONP, que de repente tu capital social sea mil soles y estás pidiendo droga por tres millones, que tu costo de producción sea poquísimo y estés este cómo se llama pidiendo tienes una utilidad muy alta, o que la SUNAT te hayas fiscalizado y le has dicho no estoy. O sea, son indicadores de riesgos. Y ahí están, tenemos que declarar la declaración de exportación y el número de series que vamos a acogernos al droga. ¿Sí? Y por último, acá tenemos la solicitud de restitución que vamos a verlo en otra oportunidad, pero solamente termino con estos requisitos importantes como si en una conclusión. Primero, que el monto mínimo a restituir tiene que ser 500 dólares, igual o más. Segundo, que tiene que haber una voluntad de acogerse al droga a través del código 13. Tercero, que se debe enumerar como plazo máximo 180 días hábiles computados en la China de la Marca, o sea, que el droga duet 180 días hábiles. Ese insumo importado, la edad de importación no puede superar, atención, los 36 meses. Ahora, el insumo importado no puede superar más del 50%. Habíamos dicho el caso de los cartones, ¿no es cierto? Máximo 50%. La subpartida y por beneficiar el no vinculado máximo 20 millones de dólares. Y por favor, antes de pedir el droga tienen que examinar que su mercancía a exportar no formen parte de la lista de las subpartidas nacional excluidas. ¿Sí? Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido.